Largo y muy doloroso, y un día que ha reflejado lo que está viviendo en sus entrañas en nuestro país, pero que marca definitivamente lo que será nuestro futuro muy cercano. En menos de 15 días, Venezuela ha vivido las dos realidades, las dos caras. El 16 de julio los venezolanos salimos libremente y expresamos con toda la legitimidad la salida de la dictadura. Y hoy, hoy, 30 de julio, el mismo pueblo de Venezuela ha repudiado la farsa y ha enterrado y ha declarado la fractura de este régimen. Ha sido el acto del mayor, el espectáculo mayor de deslegitimación que ha podido haber sufrido este régimen y Nicolás Maduro. Si algo le quedaba de legitimidad, hoy la perdió toda. Este es el régimen de la violencia y es el régimen de la mentira. Y hoy, hasta esta hora, son 15 venezolanos que han sido asesinados en el transcurso de este día. Es una masacre. En el derecho internacional, se considera que cuando más de 5 personas son asesinadas por un mismo hecho, por un mismo acto, es una masacre. Hoy, el régimen salió a masacrar. Y es hora de hacer un homenaje, no solo a los caídos de hoy 30 de julio, ganado su vida por Venezuela y por la libertad, sino a los 129 venezolanos asesinados en estos 121 días de rebelión cívica, de rebelión popular nacional. Y quiero hacerle llegar a su familia, sus compañeros, en cada uno de los rincones de Venezuela, la seguridad, que todo este sacrificio no será en vano. Y que hoy Venezuela los acompaña y los llora. Eduardo Olave, de 39 años, asesinado en Mérida. Angelo Méndez, de 28 años, asesinado en Mérida. José Francisco Sánchez, asesinado en Mérida. Adrián Romero, de 13 años, asesinado en Tátila. Eduardo Ortiz, de 17 años, asesinado en Tátila. Alberto Rosales, de 53 años, asesinado en Tátila. Ronald Ramírez Rosales, asesinado en Tátila. Ricardo Campos, de 30 años, asesinado en Sucre. Luis Zambrano, de 43 años, asesinado en el Estado Lara. José Monge, de 32 años, asesinado en Lara. Gilbert Peña, de 19 años, asesinado en Tátila. Julio Manrique, de 22 años, asesinado en Tátila. Marcel Pereira, asesinado en Mérida. Miguel Urdaneta, de 25 años, acaban de reportarnos asesinados en San Isidro, Zulia, dirigente de Nuevo Tiempo. El foro penal, hasta las 5 de la tarde, reporta 64 detenidos e incontables venezolanos heridos, aún en esta hora. Porque en esta hora, mientras estamos hablando, la represión es brutal. En Barquisimeto, en San Cristóbal, en distintas zonas de Mérida, en distintas zonas del oriente del país. Y también aquí, en Caracas. Este también es el régimen de la mentira. Y hoy, la señora Tibisay Lucena se hace cómplice del fraude y de la masacre. A estas alturas, señora Lucena, es absolutamente irrelevante lo que usted diga esta noche. Irrelevante. Porque nadie le cree. Porque el país vivió, a pesar del chantaje, la humillación, el hecho que fueron a buscar venezolanos en su casa. Y vimos las imágenes de Tobar, con un arma, apuntándolos. Y aún así, saben que en los centros de votación había más militares que votantes. Es más, sabe una cosa, señora Tibisay Lucena. Vea esto. Veanlo bien. A partir de hoy, esto no existe. No significa nada para Venezuela. Nada para Venezuela. Son una vergüenza el pueblo de Venezuela. Y habrá justicia. Y quiero decirle a cada uno de los caídos, que este fraude monumental, que hoy el mundo reconoce, no será en vano. Y jamás Venezuela volverá a repetir un espectáculo humillante y perverso con lo que hemos vivido y todos ustedes vivieron el día de hoy. Hoy ha sido también la victoria de la dignidad sobre la tiranía. Y desde luego me refiero a cada uno de los venezolanos que a pesar de la amenaza y de la represión salimos a protestar. Y desde luego a cada uno de ustedes, reporteros, periodistas, camarógrafos, que saben lo que significa poner un pie fuera de la casa hoy en día en Venezuela y ir a demostrarle al mundo lo que está ocurriendo aquí. Pero también quiero dirigirme especialmente a aquellos empleados públicos, a aquellos pensionados, a aquellos ciudadanos militares, a quienes habían amenazado de que si iban perdían su trabajo o su pensión o su pequeña contribución social. Y no fueron. Y no claudicaron. Y demostraron que incluso están dispuestos a perder su trabajo por un futuro de libertad y dignidad. A esos venezolanos hoy, que nos encontramos, unos no salieron a la calle y otros salimos a protestar, pero nos encontramos en la dignidad de esta hora, decirles que falta poco y que no tengan miedo, porque no van a perder ni empleo, ni pensiones, ni beneficios, porque este régimen no va a estar allí muy pronto para sancionar a los venezolanos. Y también quiero hablarles a los que sí fueron, a los venezolanos que fueron obligados hoy. Muchos votaron nulo. Si queremos llamar eso a votar, yo no lo llamo a votar. Eso no fue una elección. Pero a esos venezolanos que fueron obligados, que tuvieron que tragarse la indignidad de actuar en contra de su voluntad, a aquellos les quiero asegurar que la obra de la humillación en Venezuela se acaba muy pronto. Y es por la dignidad de tantos venezolanos que hoy luchamos en la calle y que no dejaremos las calles, es que muy, muy pronto un empleado público, un trabajador, un pensionado y un militar jamás tendrán que volver a bajar la mirada y callar sus ideas en esta tierra de libertad. Quiero decirle a la comunidad internacional que reconocemos y agradecemos el hecho que a esta hora ya son siete países, más el Parlamento Europeo, quienes han manifestado oficialmente que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que ha tenido el día de hoy. Estos países son Panamá, México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos de América. Adicionalmente, el Parlamento Europeo. Hay otros países que han manifestado su rechazo y posible desconocimiento en las próximas horas. Canadá, la Unión Europea, Suiza, Noruega, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay, Chile y el Reino Unido. Queda claro que la comunidad internacional tiene una sola opción ante lo ocurrido hoy. Desconocer la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, no reconocer el régimen de Maduro y reconocer el único poder legítimo, elegido por nosotros, en ejercicio de la soberanía popular, la Asamblea Nacional, el pasado 6 de diciembre. Quiero hacer un reconocimiento muy especial al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Ha sido una voz valiente, lúcida, persistente. Y decirle que cada vez que vemos cómo con dignidad se elevan estas voces los venezolanos, sabemos que no estamos solos y nos dan fuerza para continuar, porque fueron muchos años de soledad, donde prácticamente solos los venezolanos enfrentamos esta tiranía mafiosa y criminal. a aquellos otros países y sectores de interés en el mundo que aún se mantienen con cierta indiferencia, cruel indiferencia. Decirle que el tiempo de la indiferencia y la retórica se acabó, porque hoy se ha consumado la disolución de la república. A los venezolanos, la sociedad civil, los ciudadanos, lo hemos dado todo, todo. Hemos arriesgado la vida, hemos dejado el pellejo en las calles, se nos han metido en las casas. Todo. Ha llegado la hora de que los soldados de Bolívar detengan la masacre contra los hijos de Bolívar. Y ese es el reclamo que hoy hacemos. El pueblo civil al pueblo militar. Es la hora final en que tienen que asumir que su deber es estar acompañando el legítimo, la legítima rebelión ciudadana que hoy se transforma en su elevación popular. Le pido, refiriéndome al tema militar, no puedo dejar de mencionar afirmación hecha hoy por el señor general Vladimir Paldino López. En sus declaraciones durante el día, llegó a afirmar que para evitar una guerra civil, la única opción que teníamos era participar en la farsa de hoy. vaya a sí mismo cómplice de esta masacre. se equivoca señor Paldino López. No hay guerra civil ni su misión. No, es libertad. En Venezuela no hay una guerra civil. Hay una guerra contra los civiles. y no aceptamos que nos digan que tenemos que claudicar y aceptar la dictadura, la esclavitud, el silencio, porque nuestra única opción es enfrentarnos entre hermanos. ¡Mentira! En Venezuela no hay un pueblo dividido, es una nación unida frente a una dictadura criminal y mafiosa. Y para terminar, ¿cómo se repite nuestra historia, queridos venezolanos? ¿Cómo se repite nuestra historia? Hoy yo no he dejado de pensar en el 15 de diciembre de 1957, cuando el entonces dictador Marcos Pérez Jiménez cometió un fraude descarado en aquel plebiscito. Ese plebiscito fraudulento selló la sanidad de aquel plebiscito. El 30 de julio el régimen ha enterrado su propia tiranía y la última tiranía que jamás pondrá un pie sobre esta guerra venezolana. Venezolanos, estamos aquí presenciando los últimos días de la dictadura porque el pueblo de Venezuela salió en la calle hace 121 días. Salimos mucho antes de que el régimen llamara a esta farsa constituyente porque cuando lo hizo, ya teníamos 30 días en la calle y 29 venezolanos asesinados. Salimos para conquistar la libertad y con un solo propósito, sacar al dictador y sacar la dictadura. Hoy somos más, tenemos más fuerza y mañana seguimos en la calle para sacar al dictador y para sacar la dictadura. ¡Gracias! Salimos para conquistar la libertad y la educación. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!